Muy buenas tardes. Bienvenidos a mi canal otra vez. Para los que no me conocen, mi nombre es Virgilia Abad y soy sobreviviente de cáncer. Sobreviví a un cáncer de las mamas triple negativo y pues me removieron los dos senos, pero ya terminé todos mis mayores tratamientos como la quimioterapia, las radiaciones, inmunoterapia y actualmente estoy en reconstrucción. Te agradecería si eres tan amable y te suscribes a mi canal. Te lo agradezco sinceramente. Si también me puedes regalar un like y pues deja tus comentarios en la parte de abajo y pues comparte esta información con otras personas. Muchas gracias. Esta tarde te quiero hablar de un tema muy interesante y te sugiero si te puede quedar hasta el final de esta conversación para que pueda aprovechar bien y pueda captar la idea del mensaje que quiero transmitir en en esta parte de mi experiencia con el cáncer. Lo que quiero hablarte es de cómo ayudarse a minimizar los eventos de depresión y ansiedad durante y después de los tratamientos de quimioterapia, radiaciones, inmunoterapia y también de las cirugías porque es un proceso muy largo. Fíjate, yo comencé con todo esto en el 2021. En el 2021, desde la primera vez que me internaron en un hospital, fui internada por dos días. En esos dos días, en esos dos días que fui internada en ese hospital, tenía la presión alta, tenía la azúcar un poquito alta también y no me encontraron absolutamente nada realmente. A los dos días me despacharon, vine para mi casa y no me encontraron absolutamente nada. Ahora bien, después de eso, eso fue en enero del 2021. En octubre del mismo año del 2021, pues ya con mi propia ayuda, con mi propia percepción de ver como algunas cosas estaban en mi cuerpo que no andaba bien, ahí es donde me doy cuenta que realmente tengo algo. Y pues llamo a mi médico y hago que mi médico pues me atienda, pues me vea. Realmente la doctora primaria no me quería ver en ese momento, pero yo no me dejé. Yo seguí, inclusive yo estaba dispuesta, si la doctora no me veía, para ir hasta otro médico, a otro doctor que me pudiera ver. Porque muchas veces, ves por las limitaciones de los seguros, de que dan un tipo de tratamiento o un estudio. En este caso la mamografía es una por año, ves. Entonces como era una molestia de los senos que yo me estaba sintiendo, pues la doctora me dijo, no, no, si ya tú viniste el año pasado. Entonces yo le dije, mire doctora, el año pasado es una cosa, ya pasó. Pero lo que yo me siento ahora, yo no me lo sentí el año pasado. Por eso, pues hizo que la doctora pues me viera. Pues una vez que ya se encuentra definitivamente que yo tengo un tumor canceroso, un tumor que tenía que removérmelo de mi cuerpo, pues ahí comienza realmente la depresión y también pues la ansiedad. Entonces, pues toda esa cosa junta, pues ya, pues es un poco difícil, ves, muy difícil. Pero uno tiene que la familia, los problemas que uno ya tenía y encima de todo era un problema tan grande de esta magnitud de salud. Entonces, ¿cómo minimiza uno esa situación? En el caso mío, cuando me detectaron eso, ya que definitivamente me detectan que tengo un cáncer, un tumor canceroso, pues una de las cosas que yo hice fue seguir trabajando. Yo tengo un trabajo, yo soy especialista de seguro de salud y de vida. Sigo a todo Miami, a todo Broward, todo el estado de la Florida. Hago seguro de salud, seguro de vida, Medicare, Obamacare, todo tipo de esos seguros. Pero de hecho, si usted quiere tener información, si usted vive en el área, mi teléfono es 305-965-5947. Y pues yo sigo trabajando en el teléfono y sigo trabajando por Zoom. Y con mucho gusto me va a hacer un placer ayudar y poder servirle. Y en caso de que no le pueda servir, por lo menos le doy una orientación. Porque en algunos casos, pues hay personas que pueden necesitar la ayuda, pero quizá yo no tenga el servicio que la persona está buscando. ¿Ves? Entonces, volviendo otra vez a cómo minimizar la depresión y la ansiedad. Una de las cosas que yo hice fue, además de mantenerme ocupada, yo seguía trabajando durante el proceso que me estoy yendo a los médicos, que me están haciendo la biopsia, que me estoy preparando, me estoy haciendo el clearance para la cirugía. Estoy viendo todos los especialistas, los médicos, el equipo que iba a trabajar conmigo durante mi proceso de cáncer, de quimioterapia, radiaciones, las cirugías y todo eso. Durante ese proceso, pues lo que yo hice fue que me mantuve ocupada. Por supuesto, yo no estaba yendo regularmente a la oficina, no, no. Quizá iba de vez en cuando. De hecho, de antes no iba tanto porque ya estaba la pandemia y pues con la pandemia casi todo se hacía por teléfono y por Zoom. Pues una actividad de esta categoría para una persona que está en la situación que yo estoy y que quizá alguno de ustedes esté. Si puede hacer algo en el internet, en el teléfono, algo en su propio Zoom, en la casa, para uno mantenerse ocupado. ¿Ve? Eso mantiene la depresión a un lado y pues a la ansiedad también y en el mismo tiempo también se mantiene la producción. Esa es una de las cosas, o sea, para mantener la producción. Pues yo me mantuve ocupada todo el tiempo hasta la última semana de la primera cirugía yo estaba ocupada. Cuando ya me hacían los, cuando me hacían las cirugías, que ya yo necesitaba un tiempo como de reposo, de descanso, pues ahí yo cogía un break de una, dos, tres semanas. Luego seguía trabajando, pero despacito, con cuidado, en el teléfono, en Zoom, como la situación me permitía. Por ejemplo, ¿ves? En este sillón que yo tengo ahora, que estoy sentada, este lifter, esto se mueve. Se mueve tanto, ¿ves? Con este control, pues yo no puedo mover, me servía de cama, también me servía prácticamente de escritorio. Y pues yo utilizaba algo que yo ponía aquí delante, que lo tengo, ahora mismo lo tengo en mi cuarto. Entonces eso es como si fuera como una especie de mesita especial, es un portador de laptop y de tableta. Y pues aquí mismo yo hacía mi trabajo. Entonces, si notas, mire, eso que tengo ahí al frente es mi televisión. Yo tengo ahí una pantalla bastante grande, parece como si fuera un cuadro, pero realmente es una televisión. Entonces yo tengo problemas de la vista, yo no tengo una visión muy grande. Con los seguros yo tengo que hacer muchas certificaciones. Cada año yo tengo que hacer certificaciones de cada compañía de seguro que yo trabajo. Entonces, con esta pantalla grande no solamente me ayuda para la vista, pero aquí donde yo estoy sentada, pues yo tenía aquí mi portador de tableta, de computadora. Y pues yo hacía aquí mis exámenes, mis estudios. Y también esto me servía como de escritorio, porque ya después de tanto procedimiento, con tanta cirugía por acá, mi espalda, pues ya no es lo mismo. Pues ya sentarme hasta en una silla regular, pues me es bastante incómodo. De hecho, cuando yo tengo cirugías y eso, tengo ya nueve cirugías arriba. A veces hasta cuando mi familia viene a mi propia casa para sentarme en el comedor con ellos, me es un poco difícil. O sea, yo prefiero prácticamente tener aquí una bandejita o algo, comer acá, porque además estoy más cómoda, porque son muchos procedimientos. Entonces el cuerpo realmente se estresa, se mantiene estresado. Y pues por ende, toda esa situación, eso crea mucha ansiedad y depresión. Entonces la cosa número uno es para mantenerme alejada de la depresión y la ansiedad, es mantenerme ocupada, haciendo algo dentro de los límites y durante el tiempo que yo pueda hacerlo. Esa es una de las cosas que yo hacía. Otra cosa que yo hacía también es hacer ejercicio. Con esa misma televisión que usted ve ahí y ese otro lado de la casa, usted no lo puede ver ahora, pero es un espacio que yo caminaba hacia allá y caminaba hacia acá. ¿Ves? Cuando estaba en la quimioterapia, que eran ya las quimioterapias bastante fuertes, que ya no podía caminar afuera porque ya me estaba prácticamente cayendo, pues yo caminaba de la cocina hasta la sala, de la cocina hasta la sala y ese poquito de caminata, de ejercicio, eso me hacía muy bien. Y también a veces hacía baile, ponía también la música en la televisión, en YouTube también, buscaba algunos programas de ejercicios que fueran adecuados para mí, que no fuera brincando ni levantando pesa. Y pues hacía el baile y por eso también me ayudaba para mantenerme mentalmente bien y físicamente en buen shape, en buen peso, pero también tonificada, yo diría un poquito, no mucho. Otra de las cosas que yo hacía era cuando yo podía, cuando mi sistema, cuando mi cuerpo me lo pedía, porque uno tiene que escucharse a sí mismo en esta situación, hay que escucharse, pues yo me iba a caminar. ¿Ve? Últimamente, la última cirugía que yo estuve fue muy duro, un proceso bien duro, porque la cirugía estaba todo bien, yo pensé que ya terminé, ya mi seno derecho está casi determinado y todo eso. Y yo digo, ay, bendito sea Dios, gracias, que estoy casi terminada y eso. Pero lamentablemente cogí una infección debido a unos accesos que tenía en ese seno. Es el sitio donde yo tenía el cáncer, ahí de donde me dieron las radiaciones, pues la piel se dañó, los tejidos se dañan también. Y pues le cuesta mucho más tiempo para sanarse ese lado que mi lado regular. ¿Ves? Este lado ya está terminado. Entonces, ¿qué comencé yo a hacer para ayudarme un poco mentalmente? Porque me sentía un poco deprimida, a veces me sentía como un poco ansiosa, porque no es fácil nada más estar mirando las cuatro paredes. Por ejemplo, este es como prácticamente mi pequeño oficina, la salita de mi casa. Entonces, cuando yo estoy en mi cuarto arriba, pues mirando solamente las cuatro paredes y eso, pues un poquito, ¿ves? Puede crearse uno ansiedad, depresión. Y yo vivo sola, ese otro, que no tengo tampoco personas dentro de la casa para interaccionar. Y pues me siento bien así, porque fíjese, tener dentro de su casa una persona, puede ser un compañero o puede ser un pariente, pero que no sea una persona que usted se lleve bien, que realmente por lo menos compaginen, que tengan compañerismo. Y si no, pues que por lo menos no se moleste uno con otro, pues es preferible estar solo. O sea, en mi país, en la República Dominicana, se dice mejor solo que mal acompañado. Y estoy 100% de acuerdo. Porque una persona que tiene depresión y ansiedad, lo que menos necesita es alguien fatidiándolo, haciendo esto, haciendo lo otro, reclamándole y quizá argumentando por cualquier pequeñita cosa. Eso sucedía mucho aquí con mi hijo. Mi hijo que tiene sus problemas mentales y eso, sus problemas emocionales. Y pues, ¿sabe qué? Yo lo quiero mucho a él y él me quiere muchísimo a mí también. Pero me di cuenta que la situación que yo tenía no era para yo estar en ese estado de argumento, de tristeza. Él se siente depresivo y ansioso. Entonces, con todos sus eventos, cuando él tenía sus eventos en su cuerpo, en su mente, pues cuando él no se podía controlar, pues eso me lo transmitía a mí. Pues lo mejor fue que él, pues, se buscó un sitio donde él vivía y yo estoy acá. Seguimos bien. Él me visita de vez en cuando. Yo a veces le digo que puede pasar un rato. Nos sentamos, nos comemos una comida. A veces hasta él viene, hasta él me ayuda en algunas cosas también. Y pues yo se lo agradezco sinceramente, ¿ves? Pero otra vez, minimizando depresión y ansiedad. Personas, sean familias o no familias, personas que tengan alrededor de uno, que puedan ser la causa o que contribuyan a que uno tenga depresión y ansiedad, hay que eliminar eso, ¿ves? Porque no estamos hablando de que si usted tiene un niño, por ejemplo, un niño menor de edad, que usted lo tiene que criar, que tiene que estar con esa criatura, porque usted es responsable. O quizá tiene un niño inválido. Quizá a lo mejor tiene un niño que está acotado en una cama, que nació así, ya eso es diferente. Porque como padre, como mamá, en el caso mío, mamá y papá, porque yo no tengo esposo y nunca tuve un soporte de un hombre como un esposo. Sí tuve los hijos, pero nada más existieron los papás ahí, pues después de eso nos separamos. Y no tuve ese soporte que pueden disfrutar algunas mujeres que tienen el hombre, que le suple todo, que la soporta, que le muestra todo el cariño, tanto a ella como a los hijos. Eso yo no lo tuve. Entonces, ¿qué tiene uno que hacer? Aún sea familia de uno, aún sean parientes de uno, si es una pareja, si es un novio, ¿sabe lo que uno tiene que hacer? Lamentablemente, separarse. No es que sean enemigos, puede quizá mantener quizás una comunicación a distancia, una relación, tú estás en tu casa, yo estoy en la mía, de vez en cuando podemos juntarnos y eso, si las condiciones nos permiten, pero hay que evitar a toda costa argumentaciones y problemas de esa categoría. Porque ya de por sí, la enfermedad de cáncer, todos los tratamientos, la enfermedad solamente es un estrés, es una depresión, es una ansiedad. Usted no sabe lo que va a pasar, usted no sabe si va a sobrevivir, si va a morir, no sabe si la quimioterapia, si los tratamientos, si van a funcionar, si no, si usted va a sobrevivir a eso. Cada cirugía, yo tengo nueve cirugías, cada cirugía que uno va y se somete al quirófano, uno está con un riesgo, un riesgo de puede ocurrir esto, que puede ocurrir el otro, que puede hasta la muerte, puede suceder. Entonces, encima de todas esas cosas, lo mínimo y lo que uno no necesita es tener una persona alrededor de uno que contribuya a la depresión y a la ansiedad. Otra vez, la persona, la persona que le pueden ocasionar ese tipo de cosas, hay que eliminar eso del camino. ¿Ves? Eliminarlo. El ejercicio, las caminatas, los ejercicios en la casa, eso también hay que ayudarse con eso. Una de las cosas que yo hice también es la nutrición balanceada, adecuada. Por ejemplo, yo no comía mucho dulces, por ejemplo, comida que eran con azúcar refinada, cosas así. Yo trataba de minimizar, no me limitaba tampoco, pero de vez en cuando me comía algo, pero no era como que eso es lo principal, que me cogió con comer el bizcocho o el pastel y esas cosas, pues no. Porque otra vez, el cáncer se alimenta de eso. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que queremos hacer? Eliminar depresión y ansiedad. Cada cosa que nos puede ocasionar eso, tenemos que eliminarla, sacarla del camino. ¿Ves? Otra cosa que yo hice es mantener una actitud mental positiva. Eso es importantísimo. Una actitud mental positiva. Yo recuerdo una vez que yo fui al centro, al Silvestre Cancer Institute, donde me dieron las quimioterapias. Y pues, algunos días yo iba allí y algunas enfermeras me decían, Virgilia, asegúrate que no vaya para una discoteca. ¿Sabe por qué? Porque yo siempre mantuve una sonrisa. Los días que había que poner una cara, yo la ponía. Pero yo pienso que mientras más nosotros sonreímos, sí, sí, mientras más sonreímos, ¿sabe lo que va a suceder? Que más nosotros vivimos y más jóvenes nos mantenemos también. Entonces, la actitud positiva, física y mental también, eso es muy importante. Siempre yo comentaba a las enfermeras del centro, donde me daban la quimioterapia, yo comentaba, desde que salga de esto, me voy en unas vacaciones, me voy en un crucero. Desde que salga de esto. Una vez una enfermera me dice, me dice, Virgilia, no vayas a irte para una discoteca cuando salga de aquí. No es que yo me guste la discoteca, ni que estaba acostumbrada a eso. Lo que pasa es que esa señora, esa enfermera, veía una actitud tan buena, tan bien positiva, que yo me veía como alguien que no tiene prácticamente nada, ¿ves? Pero sí, yo siempre decía, y lo mantuve, y lo cumplí también, que desde que yo pudiera, desde que yo saliera de todas esas quimioterapias, de todas esas radiaciones, yo me iba a dar un crucero. Entonces, ¿qué está mirando esto? Si usted revisa mi canal, usted va a ver, hay varios videos en donde yo presento, me estoy grabándome en un barco, algunos videos son de los viajes que yo me di, del spa, y no fueron muchos tampoco, lo que yo podía. Pero cuando yo lo hice, lo hice realmente cuando mi cuerpo estaba adecuado para ello, ya había terminado la quimioterapia, las radiaciones, también ya me habían removido el por del corazón. Entonces, ya yo me estoy saliendo totalmente de lo que es la depresión, la ansiedad, y todo eso, eso es el tema que estamos tratando. Y ahora estoy yendo para algo, para una diversión, ¿ves? Y por ejemplo, si usted no puede hacerse un viaje de un barco, ¿eh? Entonces, lo que usted puede hacer es quizá planificar ir a una playa, quizá ir a otro pueblito o a otra ciudad cerca, a lo mejor ir a visitar a alguien, pero alguien que sea positivo, alguien que realmente vaya usted a disfrutar de su compañía, que esa persona vaya a disfrutar de su compañía. Entonces, uno tiene que buscar a toda costa, todas las cosas que le hagan, que le ayuden a mantenerse alejado de la depresión y la ansiedad, porque de hecho ya, el diagnóstico, la enfermedad es depresivo, el tratamiento es depresivo, las secuelas son depresivas. Entonces, si uno no se ayuda mentalmente, ¿cómo va a terminar uno? En una depresión profunda, ¿ves? Que muchos han terminado, de hecho, una señora, ella me expresó, ella es sobreviviente de cáncer ya por más de 10 años, ella me expresó que hubo un momento en que ella sentía por suicidarse. Mire, no vaya a pensar ni en eso, porque usted tiene que vivir, así como yo sobrevivir y como Dios quiere que usted viva, entonces usted tiene que poner un esfuerzo. Entonces, otra vez, el nosotros hacer, la parte de nosotros para mantenernos alejados de eso, eso va a ayudar. Una también de las cosas que yo hice también es ayudarme a mí misma. Por ejemplo, yo perdí todo mi cabello, yo perdí la ceja, la pestaña, las uñas, todo. Pero le voy a decir, yo grabé algunos videos sin nada de cabello, usted lo puede revisar en los videos que yo tengo. Puede chequear mis videos y usted se va a dar cuenta ahí que sí, perdí todo. Yo estaba totalmente, algunos días tenía la cara que no se parece casi nada a mí. Pero yo no estaba así todo el tiempo, yo siempre estaba arregladita, el día que me tengo que pintar, que tengo que hacer esto, porque el cáncer, los tratamientos, la cirugía, mire, la vida continúa como quiera. Y aquí estamos y no es para estar feos ni de cuidado tampoco. Entonces, yo le sugiero, si usted tiene un paliente que está pasando por eso, hágalo que vea este video. Y si usted es el que está pasando por la situación, anímese y comience, mire, todos esos make-up que usted tiene, los vestidos que usted tiene en el closet, todas esas ropas que usted tiene, comience a usarla. Si no tiene a dónde ir, mire, cuando yo me fui al barco, yo me fui en dos cruceros, dos. El primero lo hice con mi hermana y ese crucero con mi hermana, pues yo iba en una situación, era como, ok, voy a hacer las cosas, pero escuchando mi cuerpo. Entonces, yo hacía actividades que no fueran demasiado como cuando yo no tenía nada, no, no, no. Yo escuchaba mi cuerpo, hacía menos actividades que cuando yo no tenía absolutamente nada. Cuando tenía que salir para hacer una excursión afuera del barco, pues yo hacía realmente alguna cosa que fueran actividades como uno. Las actividades de uno son las que usted solamente camina y usted mira. Si usted tiene que subir escalera y hacer demasiado esfuerzo, pues ya usted se está haciendo, ves, entonces se está haciendo demasiado esfuerzo y quizás solo puede hacer daño. Entonces, esas salidas, esas saliditas que yo me di, que muy pronto voy a hacer una también. Voy a hacer una con Dios primero, Dios Todopoderoso primero, voy a hacer una y quiero hacerlo así también. Entonces, toda esa salida, ¿sabe? Mientras yo estaba ahí en ese crucero, en ese viajecito que yo me di, yo no estaba en la depresión, no, ni la ansiedad. Es más, déjeme decir, a mí se me olvidó que yo era una persona sobreviviente de cáncer. Entonces, solamente me acordaba cuando el cuerpo me dejaba saber slow down o cógelo con calma y así por el estilo. Sí, sí, porque hay que seguir escuchando a su cuerpo. No se puede uno como hacerse de la vista gorda. Hay que escuchar a su cuerpo. Entonces, otra vez, lo que uno tiene que hacer es realmente buscar actividades que ayuden. Mire, la televisión, yo miraba programas en la televisión que eran de cosas positivas, ¿ves? Miraba canales como Romance, cosas que tuvieran sentido, pero que no fueran tristes, depresivas. Otra de las cosas que yo hacía era escuchar música, mucha música instrumental. Mire, hasta hoy día, yo pongo en mi pantalla grande, por todo el día, esa música, mire, de relajación, que son para combatir depresión y ansiedad. Y eso lo pongo aquí en la sala de mi casa y lo pongo también en mi cuarto. Mira, te agradezco si te puedes suscribir a mi canal. Si puedes regalarme un like, por favor, suscríbete, ¿ok? Y comparte esta información con otra persona y pues deja tu comentario también. Entonces, otra vez, si iba a ver algo en la televisión, tenía que ser positivo. ¿Cómo me mantiene eso? Eso, afuera de la depresión y la ansiedad. Yo tomaba muchísima agua. El tomar muchísima agua, mantener ese volumen, eso ayuda para que uno se ahorre otras cosas. Como, por ejemplo, que se le suba la presión, que se le suba la azúcar. Porque si es bien dicho que la quimioterapia baja la presión y también baja la azúcar, pero hay pacientes que se le puede subir la presión y se le puede subir la azúcar. Por ejemplo, en mi caso, la azúcar se me subía muchísimo. Y la mayoría de las veces, los latidos del corazón se iban arriba. Y también, algunas veces, la presión también. Entonces, ¿qué yo hacía? Yo me tomaba todos los días mi agüita. Me tomaba unos seis, siete botellitas de agua. Bueno, todavía me tomo mi agüita, ¿eh? Entonces, mientras más sano, mientras más saludable, dentro del contexto de ser un paciente de cáncer, sea en el tratamiento, la reconstrucción o sobreviviente, mientras más sano lo mantenemos con la nutrición, con la ingesta de agua, con los ejercicios, con las actividades que seleccionamos, puede ser cosa para ver en la televisión, con noticias negativas, constantemente, yo no veía eso. O sea, sí me informaba de las cosas, de lo que está pasando, de vez en cuando, pero no era que yo me iba a pasar horas y horas en eso. ¿Ves? Como voy a tener el día entero en un canal de televisión, CNN, con un evento que pasó por allá. No, 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 ya yo tengo suficiente. Ya es suficiente con lo que hay aquí. Fíjense que yo aprendí muchísimo del campo. Cuando yo, yo nací en un campo. En la República Dominicana. Y yo aprendí allí que si uno va para el funeral de aquí, el funeral de allí, de todos los vecinos y esas cosas. Pero ¿sabe qué? Si usted va a llorar y va a tener la tristeza por todas las cosas que pasan, porque usted nada más está detrás de eso, pues déjeme decirle que su vida va a ser una constante depresión y una ansiedad también. Y se va a enfermar. De hecho, hay personas que terminaron hasta en el hospital con ataques de pánico y con otras cosas. Eso fue durante la pandemia. Entonces, ahora mismo con una sobrevivencia de cáncer o con un tratamiento de cáncer o tantas cirugías, como en el caso mío, yo hago muy bien con mantenerme alejado de todas esas cosas. Yo prefiero mejor poner algo en la televisión que me ayude para disminuir la ansiedad, la depresión, el estrés. Y uno mira el estrés, el cortisol se puede subir altísimo cuando uno no tiene descanso. Entonces, esas son de las cosas que uno tiene que tomar en cuenta. Me pareció muy importante compartir esta parte de mi historia con ustedes, porque puede ser que muchos de ustedes sean ayudados. A lo mejor quizá algunos ya lo están haciendo. De vez en cuando se están ya escapándose, dándose su viajecito. Quizá otros a lo mejor se animen con esto, a lo mejor los parientes mismos se den cuenta y digan, ¿sabes qué? Eso que Virgilia dijo, ¿eso puede ayudar? Fíjense, en el crucero donde yo fui, el último crucero, yo me fui solita, primera vez. Alguien me dice, ¿de verdad que usted anda viajando sola? Sí. Y yo estaba allí sentada en mis restaurantes. Hablaba con personas, porque hay mucho solo travel, o sea, personas que viajan solas. Y ellos estaban allá, y yo estaba disfrutando todas mis cosas, pero agarrada siempre de Dios y de Jesucristo. Hacía todas las cosas con moderación. Y sabe que todo me salió bien, todo fue muy bien, y a usted le puede salir bien también. Y si usted no se siente cómodo con eso, pues invite a una persona que no le vaya a hacer la vida un yogur, porque usted quiere salir a disfrutar. Usted no quiere salir a ser como un babysitter de una persona molestosa al lado suyo, o sea, un compañero o alguien que no sabe disfrutar la vida, ¿ves? Entonces, yo quise compartir esto con usted, porque me parece muy importante. Porque a pesar de todo, de todas las cosas que nos suceden en la vida, las enfermedades y toda esa cosa, pues la vida continúa. Y estamos aquí, y tenemos que seguir hacia adelante. Esto es un día a día. Fíjese que hay personas que no tienen ninguna enfermedad, y se mueren hasta primero que usted y primero que yo. Entonces, si podemos disfrutar un día por día, dentro de lo que nosotros podemos hacer, pues ¿por qué no? ¿Ves? Y pues manténgase, por favor, alejado de todo lo que ya usted sabe que puede ocasionar depresión y ansiedad. A mí, como le conté ya, me funcionó perfectamente, inclusive deshacerme hasta desde personas que supuestamente amistades, y hasta nuevas personas conocidas, que quizá llegaron en la vida, mira, me gustaría conocerte y esto y lo otro, pero en el fondo yo estaba mirando y yo dije, uh, esto me está ocasionando estrés. Por ejemplo, si yo tengo un hábito de irme a dormir a las nueve de la noche o a las ocho y media de la noche, y esa persona, el tiempo que me puede llamar es a las diez, a las diez y media, eso es un big no, no, un grande no. ¿Por qué? Porque me está sacando de mi parámetro. ¿Ves? Entonces, sí, hay que tener amistades y eso, pero la prioridad ahora mismo soy yo. Y quién es la prioridad para usted, es usted mismo y su pariente, la prioridad es su pariente. Entonces, ya uno pasó mucho trabajo y mire, ya uno tiene prácticamente, yo me siento que yo tengo como una segunda oportunidad, como que Dios me ha dado el privilegio para hacer esto que yo estoy haciendo, compartiendo con ustedes, y una segunda oportunidad para vivir. Entonces, vamos a vivirla de calidad. Yo decidí vivirla de calidad, hasta donde Dios me dé. Quiero agradecerle una vez más por ver mi canal. Por favor, chequees otros videos. Tengo muchísimos otros temas que usted va a disfrutar. Por favor, suscríbase, comparta con otra persona, regáleme un like, y pues deje su comentario y su sugerencia en la parte de abajo. Los quiero mucho y pues les deseo que tengan una feliz tardes.